Nuevas palabras. Aprenda de memoria este nuevo grupo de palabras, teniendo especial cuidado al pronunciar los términos ingleses, de marcar bien los acentos y de fonetizar las letras mayúsculas de nuestra pronunciación figurada como si tuvieran medio valor, es decir, con un sonido apenas perceptible. Por ejemplo, hat, hat, sombrero, brother, brother, hermano, blue, blue, azul, europe, europe, garden, garden, jardín, he, he, el, here, here, aquí, fork, 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 tenedor. In, 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 late, late, atrasado, tarde. My, 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 me, miss, sister, sister, hermana, sisters, sisters, hermanas, son, son, hijo, sky, 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 cielo, day, day, ellos, ellas, di, di, el, la, los, las, this, 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 esto, este, esta. You, 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 tú, usted, ustedes. Yellow, yellow, amarillo. Opposite. 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 Oppuesto. Opuesta. Opuesto. Opuesta. To. 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 A. Day. 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 Día. Today. 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 Hoy. Monday. 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 Lunes. Hasta aquí esta lección. Recuerda realizar el examen. Nos vemos en la próxima lección. La primera lección.